El Diputado Roberto Gil Es una aspiración de vida Desde que yo inicié en política Y tuve mis primeras experiencias con Acción Nacional Yo me quedé en Ciudad Juárez Y me tocaba que mis padres me llevaban A los mítines de Acción Nacional En la época de Pancho Barrio En la época de la tradición democrática En 1983 la primera vez que se compitió Por el municipio de Ciudad Juárez Por Acción Nacional ¿Tus papás eran panistas? Mis papás eran panistas, mis papás estuvieron Profesionistas que en ese entonces eran Habían emigrado del sur del país De Oaxaca y Chiapas Llegando a un futuro en Ciudad Juárez Y se acercaron al pan Y ahí tuve mis primeras experiencias siendo niño Con Acción Nacional Después en 1997 toqué la puerta a Acción Nacional Entré como pasante del grupo parlamentario Del pan como meritorio No me pagaba nada Pero ahí conocí a grandes panistas A grandes políticos Y desde ahí me nació la inquietud De estar dentro del partido De hacer política dentro del partido Soy testimonio vivo De que este partido te permite Un espacio de realización personal Te permite crecer, hacer política Si te empeñas Si te preparas Si eres fiel a tus convicciones Si eres honesto Si eres una persona que se comprometa Con el destino colectivo Yo estoy muy honrado En poder disputar el liderazgo De Acción Nacional Pero no lo veo como una Solo como una aspiración propia Con un interés De ocupar un cargo partidario Lo veo como un momento de reflexión Escuchaba hace un momento La cápsula anterior Y eso debiera estar discutiendo Acción Nacional en estos momentos Lo del internet ¿Cómo aplicar tecnologías de información En todos los espacios de redes sociales Para hacer política Y ser más eficaces en la presencia social? Una de mis propuestas Por ejemplo Con las que he venido Pidiendo el voto De las consejeras Y los consejeros nacionales Es formar un grupo de trabajo Con expertos Precisamente para poder utilizar Con eficacia El nuevo espacio de opinión Escuchaba en algún momento Una frase En los medios de comunicación Antes eran Un espacio Para influir Ahora son Un espacio Para hacer política Si claro Totalmente Ahora ¿Cómo ves al PAN ahorita? ¿Cómo ¿Cómo sientes Que está el partido? ¿Desgastado Por haber Por tantos años de gobernar? En fin ¿Cómo lo ves? Yo siento Acción Nacional Esperando Una nueva convocatoria Esperando Un momento Catártico Que nos renueve El ánimo Que nos renueve El entusiasmo Que nos renueve La intención De alguna manera Este proceso De Electivo Para renovar Nuestra dirigencia nacional Es un momento Que puede Provocar Que fijemos Nuevos objetivos Como los cinco candidatos Dos mujeres Tres hombres Con distintas visiones Del partido Pero leales A lo que son Los principios De la acción nacional Puede ser un momento Para recuperar el ánimo Creo que ¿Pero todos los sientes desanimados? Todos los sientes desanimados Sí, sin duda Cuando he viajado Por el país La gente Los panistas Dicen ¿A dónde vamos a ir? Las elecciones Se ven muy difíciles La estructura Está descuidada Los panistas Están De alguna manera Esperando Los nuevos tambores De la política De la guerra Sí, dilo Lo digo En tres positivos Claro Los tambores De la política Están esperanzados Al mismo Hoy platicaba Con un senador Y me decía Yo no quiero perder La ilusión Yo no quiero perder Los sueños Que construir Es la acción nacional Necesitamos una nueva convocatoria Y creo Que lo que debe hacer Acción nacional Es recuperar La iniciativa Hacer más política Hemos dejado El espacio público Hemos dejado Los medios de comunicación Hemos dejado De ir a las universidades Hemos dejado De estar presente Con las camadas ¿Por qué Roberto? ¿Qué pasó? De alguna manera El gobierno Tiene esos efectos En cualquier partido político Buena parte De los cuadros Asumen funciones O responsabilidades Del gobierno Y de alguna manera La vida partidaria Pasa a segundo plano Creo que Sin embargo Estamos en un buen momento Para reorganizarnos Para renovar Nuestra estructura Para perfilar Un nuevo discurso Para hablar De política pública Y yo creo Que un partido moderno No es únicamente Una fábrica de candidatos Una burocracia Para hacer elecciones Para movilizar gente Y organizar fiestas No, tiene que entusiasmar Tiene que entusiasmar Y la política en México Le hace falta esperanza, Leo Le hace falta Esa narrativa positiva De futuro Y creo que Acción Nacional Ha dejado de enfatizar En que la función De los políticos Es trasladar ilusiones Que los ciudadanos No dejen de soñar Este partido enseña a soñar Te enseña a soñar Ser un gran político Te enseña a soñar A cambiar tu país A cambiar la realidad Creo que ese es El aspecto fundamental Que tenemos que cuidar En Acción Nacional Ahora El tema de Digamos Reentusiasmar A los panistas Pasa inevitablemente Por el 2012 ¿No? Pasa por Primero fijar Un propósito Ganar elecciones Nunca ha sido Un propósito Desnudo De Acción Nacional No queremos ganar elecciones Por ganar elecciones Y ocupar Cargos públicos Pero es fundamental Para nosotros El poder es el medio Para lograr Las transformaciones Y lograr Que las tesis Por las que venimos Luchando Y las tesis Que ofrecemos A los ciudadanos Que sometemos Al escrutinio democrático Se convierten En realidades concretas Eso es justamente Lo que nosotros Siempre hemos pensado Someternos al escrutinio democrático Para que los ciudadanos Nos den la confianza Y desde nuestra forma De pensar De ser Reconocer Y generar equilibrios Precisamente Para resolver Los problemas sociales Pero a ver En ese sentido Tú dices No Este Acción Nacional No está Digamos En una O no debe de estar En una tesitura electorera De ganar elecciones Por ganar ¿Dónde está Roberto Gil En el tema De las alianzas Que se ve precisamente Como puro pragmatismo Electoral Yo soy un convencido De que las alianzas Nunca son Fines en sí mismos Son medios Para alcanzar Altos propósitos Fines superiores Democracia Alternancia Transición Cambio pacífico Mejoras en las condiciones De vida de las personas Yo fui uno de los Estuve en Oaxaca Estuve en Oaxaca Como delegado especial Del CEN Alenté Esa coalición Porque tenía la convicción De que Acción Nacional Tenía una deuda histórica Política Ética Con los oaxaqueños De provocar La alternancia La transición democrática Y que eso solo era posible Construir una gran mayoría social Para mí las coaliciones Deben ser siempre Justificadas en función De sus fines Caso por caso En función de su contexto Pero sobre todo Razonados en términos De lo que queremos conseguir No solamente como organización Sino también como país Y entonces en ese sentido El Estado de México Que el llave es Que es lo que genera Más polémica El Estado de México Ha iniciado un proceso De exploración Me refiero a los palistas Con el PRD Y acercamientos Hay avances muy importantes Hay que escuchar El sentir De los mexiquenses También una coalición Puede servir para compensar Cuando desde estructuras De poder Se pretende equilibrar La balanza Hacia un lado Entonces estarías tú De acuerdo con una alianza Yo estaré atento A lo que los militantes Del Estado de México Deban Deban Razonar sobre el tema También te digo Leo Que bienvenidas Todas las alianzas Encabezadas por panistas Bienvenidos Todos los partidos Que se quieran sumar Al proyecto de acción nacional Y que se quieran sumar Al respaldo De un candidato panista Bienvenidos Todos los partidos políticos Que quieran Contribuir con Acción Nacional El cambio democrático Y sobre todo A la modernización del país No bueno Eso sin duda Siempre Las campañas Se trata de sumar Como decía Carlos Costillo Pero nuestra primera intención Debe ser apostar Por nosotros mismos Ahora Cuéntanos De qué piensas hacer En estos días Porque esta es una elección Muy particular Hay que grillarse En el buen sentido De la palabra A 381 consejeros Decía un clásico Que era política de salón Pues si no De suelas y sudor Creo que decía Don Luis Sánchez Sudor, saliva Y suelas Exacto ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a irte? ¿Te vas a reunir Con todos y cada uno De los consejeros? Son 382 consejeros Los 382 que se van a reunir En el consejo nacional El 4 de diciembre Yo voy a visitar Los distintos estados De la república He hablado ya Con muchos consejeros nacionales Y consejeros nacionales Me acompañaron muchos El día de mi registro He escuchado Buena parte De sus inquietudes De sus expresiones De su sentir El consenso unánime Es necesitamos Un partido moderno Fresco Echado para adelante Con espíritu ganador Un perfil De dirigentes Que sepan negociar Acordar Debemos empezar A hablar de política pública El partido Tiene que definirse Por lo que propone Y no por aquello A lo que se opone Y debemos plantear Muy claramente La agenda Decirle a los ciudadanos ¿Para qué queremos el poder? Pero esos los ciudadanos Los consejeros Los consejeros Quieren eso Quieren eso, Leo Que le digamos Cuál es el rumbo del partido Es lo que están reclamando Y también te reclaman Otra cosa Vamos a trabajar juntos Pongámonos tareas Los consejeros nacionales A veces se sienten Abandonados Porque no le damos Tareas específicas Desde la dirigencia Para que contribuyan A esos propósitos Yo quiero poner A el consejo nacional A trabajar intensamente Voy a formar Comisiones específicas Para no solamente Organizar el partido De cara A las elecciones De 2011 Sino también Sobre todo Organizar la estructura De cara al 2012 Discurso Estructura Operación Política Resultados De gobierno Tenemos dos años Muy importantes De aquí A la próxima elección Federal Para dar resultados Y poder llegar A los ciudadanos En esa elección Con un bagaje De triunfos De siembras De cosechas Y sobre todo Resultados tangibles Para la gente Ahora Roberto De ganar A ti te tocaría El proceso interno Del PAN Para elegir A su candidato Presidencial